Tristemente Me di cuenta tarde de lo cruel que eras Terminé haciéndolo todo a tu manera Fui una chercha que tratas como tú quieras Hasta hoy en día, afortunadamente Abrí los ojos respirando todavía Hasta mis enemigos todos los seguías Tú que mirándome a los ojos me mentías Pero hasta hoy en día Por eso yo dejo a la gente que piense lo que quiera Fui yo el que jodió esta vaina pero no saben Que fuiste tú con tú lo que era Que tú haces lo que quieras Pues mira ahora te quedas sola Afortunadamente Abrí los ojos respirando todavía Hasta mis enemigos todos los seguías Pensar en esa vaina antes me comían Pero hasta hoy en día Por eso yo dejo a la gente que piense lo que quiera Fui yo el que jodió esta vaina pero no saben Que fuiste tú con tú lo que era Que tú haces lo que quieras Respira ahora te quedas sola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!